Muy bien, muy bien, muy bien. Y después de todo este camino, desde la consulta de cliente hasta la orden de pedido, es el momento de que se entregue dicho pedido. Y para lo cual vamos a irnos a Logistics, de Logistics nos vamos a Logistics Execution y de ahí nos vamos a Outbound Process. Entonces abrimos Good Issue for Outbound Delivery, abrimos Outbound Delivery, abrimos Create, abrimos Single Document y abrimos el primero que dice With Reference to Sales Orden. Con referencia a la orden de pedido. Sí, lo sé, lo sé, es una ruta bastante larga, pero vamos allá. Y quiero que se den cuenta que ya me jala la orden de pedido, la orden de pedido. Acá lo que voy a cambiar, acá le voy a poner Miami, acá le voy a poner Miami, genial, y ahora le voy a dar Continuar. Y ya me abrió mi información, la información de mi orden de pedido. Y bueno, aquí lo único que vamos a hacer es agarrar, seleccionar mi pedido. Y nos vamos a ir acá a Detalles, a la que apareció una lupita. Y estando ya en la pantalla de detalles, vamos a ir a Picking. Y fíjense que acá dice la cantidad entregada. En caso de que se haya entregado menos, acá se cambiaría, ¿no? Imaginemos que se haya entregado solo la mitad, tendríamos que ponerle 5 y se quedaría 5 a deber. Ya, pero no, vamos a ponerle las 10 que se han entregado, las 10 unidades de dicho producto. Y por lo tanto, solo nos queda guardar y con eso ya estaríamos entregando, confirmando la entrega de dicho material. Vamos a darle. Y genial, 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 ya salió, no es el material. Y vamos a guardar ese documento, que se conoce también como entrega de salida. Y vamos a ponerle a la entrega de salida. Genial.